¡Chicos! Bienvenidos a la calle del aprendizaje de Bob. Hoy conoceremos algunas comidas. Comida. Hay muy distintas recetas. Algunas son deliciosas y otras no tan valiosas. Pero todas alimentan, pues todas son comida. Pollo y pavo asado te hacen sentir saciado. Pollo y pavo asado te hacen sentir saciado. Un bocadillo de queso fortalecerá tus huesos. Comida. Hay muy distintas recetas. Algunas son deliciosas y otras no tan valiosas. Pero todas alimentan, pues todas son comida. Una pizza y un perrito, a veces me los permito. Hamburguesas y helados, siempre me han gustado. Pero ya sabes que no hay que abusar, aunque su sabor te suele tentar. Comida. Hay muy distintas recetas. Algunas son deliciosas y otras no tan valiosas. Pero todas alimentan, pues todas son comida. El bacon y los filetes y también los espagueti. Las brochetas y el pescado, todo eso te ha llenado. No sé si te quedará espacio para el postre ya. Comida. Comida. Hay muy distintas recetas. Algunas son deliciosas y otras no tan valiosas. Pero todas alimentan, pues todas son comida. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a la calle del aprendizaje de Bob! ¡Coged vuestras cámaras y vamos a fotografiar colores! ¡Captaremos colores con la cámara de Londres a Siberia! ¡Captaremos colores con la cámara de Londres a Siberia! Los girasoles son amarillos, la pelota que bota es azul, las ruedas del bus son negras y blancos los pájaros que cantan. Los girasoles son amarillos, la pelota que bota es azul, las ruedas del bus son negras y blancos los pájaros que cantan. Los girasoles son amarillos, las ruedas del bus son negras y blancos los pájaros que cantan. Los girasoles son amarillos, los pájaros que bailan, violetas las moras en el árbol, las puertas de la casa color crema y el chocolate marrón. Dorada es la corona del rey, plateado el collar de la reina, anila es la bicicleta, naranja es la calabaza de Halloween. ¡Captaremos colores con la cámara de Londres a Siberia! ¡Captaremos colores con la cámara de Londres a Siberia! ¡Captaremos colores con la cámara de Londres a Siberia! ¡Hola chicos! ¡Hoy aprenderemos diferentes maneras de saludar! Hola, hola, cuando encuentras a alguien le saludas Y también puedes decir ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo respondemos? Estoy bien, gracias ¿Y cómo estás tú? Buenos días, buenos días, por la mañana, buenos días Cuando quieras saludar a la gente al pasear ¿Y cómo respondemos? Respondemos buenos días Buenas tardes, buenas tardes, por la tarde, buenas tardes Cuando quieras saludar a alguien por casualidad ¿Y cómo respondemos? Respondemos buenas tardes Buenas noches, buenas noches Cuando te vayas di buenas noches Cuando el día ya se ha ido Eso debes decir ¿Y cómo respondemos? Respondemos buenas noches Adiós, adiós Decimos al despedirnos Esto debemos decir Cuando ya nos vamos a ir ¿Y cómo respondemos? Respondemos 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 Hasta pronto Gracias, gracias Si alguien hace algo por nosotros Es lo que decimos Para expresar gratitud ¿Y cómo respondemos? Respondemos Respondemos de nada Mucho gusto, mucho gusto Encantado de conocerte Es lo que decimos Cuando a alguien nos presentan ¿Y cómo respondemos? Encantado de conocerte también Espero que os hayáis divertido Aprendiendo a saludar ¡Nos vemos! Vamos a aprender a usar los pronombres Mientras comemos, ¿vale? ¿Hay pronombres en el menú, Bob? ¡Ja, ja! No, Johnny Si tienes mucho que decir Y a los nombres sustituir De manera habitual Un pronombre has de usar Ahora os voy a contar Cómo los pronombres usar Eso, yo, tú, él o ella Nosotros, vosotros, ellos y ellas No estéis preocupados Pues lo haremos muy despacio Los pronombres uno a uno Vamos a cantar Si quieres decir el nombre De la hermana de Poli No hace falta que digas Mary Ella puedes decir Es verdad, Bob Yo puedo decir Ella tiene una hermana llamada Mary Muy bien, Mary Has usado la palabra yo Es un pronombre Dime por qué Porque ha usado yo En vez de decir Mary Sí Cuando usas la palabra yo En vez de decir tu nombre Usas un pronombre En lugar de un nombre Ahora vamos a intentar cantar Algunas frases primero Solo con sustantivos Y luego reemplazando Los sustantivos por pronombres Muy bien, Bob A Poli le gusta el batido de Poli A Poli le gusta su batido Su es un pronombre que sustituye al nombre Ese bocado es muy sabroso Eso es muy sabroso Eso es un pronombre que sustituye al nombre Poli, Jack y Jill nos divertimos Nosotros nos divertimos Nosotros es un pronombre que sustituye al nombre A Johnny le gustan las patatas fritas A él le gustan las patatas fritas Él es un pronombre que sustituye al nombre Os gusta Bob el tren Os gusto yo Yo es un pronombre que sustituye al nombre Te queremos, Bob Quiero a Jack, Jill, Johnny, Maripoli Os quiero a vosotros Vosotros es un pronombre que sustituye al nombre Jack es el amigo de Johnny Jack es su amigo Su es un pronombre que sustituye al nombre Todos miran a Bob y a los niños Ellos nos miran a nosotros Nosotros y ellos Ambos son pronombres ¿Cuáles son los pronombres que hemos aprendido hoy? Nosotros, ellos, él y ella Yo, nosotros, tú y yo Él, ella y eso Chicos, aprendéis muy deprisa A ver si os termináis la merienda igual de rápido Ha 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 ¡Gracias!